bueno pues no sé si esto va o no qué pasa señor directo bueno hola 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 bienvenidos al directo de esta noche bienvenidos a las cosas del espacio van despacio sé que llego un poco tarde pero bueno más vale tarde que nunca buenas kira que tal vamos a jugar un rato de lead dangerous esta noche como siempre últimamente ya sabéis que jugamos estamos en directo en twitch son las 11 y media de la noche normalmente empezamos a las 11 pero bueno hoy se me ha retrasado un poco la cosa tenía estaba hablando con mi colega teonis en el discord y hacía mucho que no hablábamos así que se me ha alargado se me ha ido la olla así que así que estamos ya estamos aquí ya estamos aquí no os preocupéis que estamos tenemos que explorar esta noche también los planetas no nos espera bueno si se esperan pero no sé si se esperan se esperan no se esperan pero despacito así que así que eso vamos a darle un rato a elite dangerous aquí comentando las jugadas y comentando cómo nos ha ido el día y lo de siempre y bueno si me habéis visto esta tarde habéis visto que estaba jugando a goditer etcétera ya os digo que estamos en twitch si no sabéis cuál es mi canal de twitch está ahí abajo esto en sí que 79 os recomiendo que si queréis preguntarme algo de élite o lo que sea os paséis por aquí por si veis este vídeo en youtube ya sabéis que yo los comentarios de youtube a veces no lo veo a veces youtube me los retiene y los veo en el spam de youtube semanas después entonces ya os digo si queréis preguntarme algo yo os recomiendo que paséis por aquí por el directo o que me lo preguntéis por twitter o algo y yo pondré en el siguiente directo te contesto y ya lo veréis subido a twitch unos días después o lo veis aquí si queréis pasaros así que sobre todo si me veis en youtube es esto por otro lado ya sabéis que estamos jugando un montón de juegos por la tarde y a veces detrás de la elite estamos jugando a fuerza también y algunas cosas más entonces por nada si queréis pasar por el canal sabéis que estoy aquí más o menos a partir de entre las 4 y las 6 de la tarde a veces cerramos para cenar a veces no y a veces estamos aquí hasta las tantas de la noche así que más o menos estar atentos a mi twitter o a encontrarme por aquí durante el día y preguntarme o preguntarme por el disco oye esto no me ibas a jugar a algo no sé ya sabéis que cuando puedo hago novedades ahora mismo está la cosa un poco floja en twitch así que está bastante jodido hacer novedades que tenemos sorteo de suscriptores si os suscribís participáis en el sorteo de 20 euros en instant gaming que tenemos un sorteo de una taza para la gente que pilléis cartas en mi colección de stream loots en cualquiera de mis colecciones y creo que no tenemos nada más así este mes así que todo lo demás pues eso por la tarde estamos jugando en recuesta a ver si me lo acabo que creo que estamos en la recta final ya y la verdad que el juego está muy interesante es un poco lento en lo que sea una mezcla entre entre novela visual y rpg porque sí que es verdad que cuando te hace el ritmo a ir leyendo y ver qué pasa en la historia y tal tampoco hay muchas elecciones ahí entonces te toca matar bichos y desde el rollo de mierda hay que saber por dónde va la historia y me toca matar bichos y me pierdo por un castillo como esta tarde que está dos horas dando vueltas por el mismo castillo y luego vuelves otra vez a la esta cuando ya le has cogido el ritmo a matar bichos vuelves a la novela visual y te tiras otra hora leyendo y es un poco caótico pero bueno aún así mola el juego te lo pasas bien y la historia está bastante interesante y por otro lado estábamos jugando goditer 3 que no habíamos jugado mucho y para el que no conozca la franquicia de goditer es como un monster hunter pero un poco diferente tienes mucha más variedad de armas tienes mucho por lo menos en cuanto al muestre hunter world que es que juega es el que he jugado yo no y el tipo de combate diferente es más es más ya digo el muestre hunter world a mí me parece muy táctico el rollo de tengo que bloquear y tengo que tal no y esquivar todo y tal y este es más como no sé como más bestia no sé más rpg de toda la vida muy muy hack and slash ahí a saco vale entonces no sé la verdad es que es bastante bruto tienes unos golpes muy espectaculares muchos efectos especiales y está bastante guay esta tarde probamos la raid para los que no lo hayan visto y ha estado tengo un poco me el monster hunter según bueno a ver pero está bien hecho mola por los personajes de monster hunter están guays están bien hechos buenas en grey snake qué tal cómo estás los personajes están bien hechos tiene buenos gráficos el el monster hunter es bonito lo que pasa es que hay poca variedad de bichos y al final aburre un poco y poca variedad de movimientos en las armas las armas aunque aunque cambias de tipo de daño etcétera etcétera cambia el skin del arma la el personaje tiene cuatro golpes y son los que tiene no tiene más tiene unos cuantos golpes y ya está entonces lo guay del monster hunter es que puedes equiparte un montón de habilidades incluso con la misma arma tienes un montón de habilidades diferentes que las puedes combinar de cuatro en cuatro o algo así y cuando tienes un montón de habilidades combinadas después con los personajes que llevas tienes y aparte puedes transformar tu arma en en ametralladora o en rayo láser o en no sé qué que también tiene sus habilidades y sus tipos de balas diferentes que también las montas tú como quieras entonces el personaje es más personalizable y el estilo de juego es más personalizable y a mí eso me mola más al final puedes hacerte un personaje más como a ti te guste que no conforme al arma que has elegido te lo tienes que comer con patatas no el rollo de la la posibilidad el abanico de elección de tu estilo de juego es mucho más amplio en el mucho más amplio algo así como 100.000 veces más amplio en el en el en el god eater no entonces la verdad que como calidad de juego pues gana no luego además la historia muchísimo más larga de hecho yo pensaba que me lo había acabado cuando matamos al aragami gordo y resulta que no que quedan dos capítulos detrás dije a ver se me ha hecho corto corto dentro que es diez veces más largo que el monster hunter no porque hasta ahí habíamos jugado no sé un montón de combates no sé una barbaridad y ahora todavía queda estoy en el acto en el acto perdón estoy en el en el sexto capítulo por así decirlo y estamos pues llevamos cinco combates o seis y todavía estamos haciéndonos armas y escudos y movidas te van dando todas las todos los bichos que matas te van dando planos nuevos o sea que está bastante guapo ya os digo si si no lo conocíais estamos jugando unos raticos por la tarde hasta que me lo pase y la verdad es que el juego está muy guay y lo mismo con el de den recuesta el de den recuesta en cuanto me lo acabe empezaremos otro de un jugador todavía no sé cuál tengo unos cuantos hay en mente pero seguramente sea otro rpg quiere decir las tardes me las dejo un poco más para mi rollo rpg japo vale ese tipo de juegos y por la noche nos ponemos un poco más serios no sé cómo decirlo más pues más juegos de otro estilo más más sobrio que ya no sean tan anime y tal vale pues sé que bueno que no todos los que me seguís en el canal compartir mis mis aficiones por el anime y por la música anime y esos rollos entonces pues bueno las noches nos vamos con él y empezamos con él y no sabemos lo que vendrá después he vuelto a instalarme el anthem que sí que lo tenía el anthem todavía he vuelto a instalarme el battlefield que quiero ver si han puesto ya el modo battle royal que a mí me interesaba mucho ese modo battle royal por ser un battle royal en plan segunda guerra mundial quería ver qué han hecho no sé si está puesto insisto porque también me quedé un poco loco esto lo contaste tarde vale pero esta gente de origin es que es subnormal vale la origen yo creo que es de las plataformas de juegos que peor funciona de la humanidad pues seguramente la que peor funciona vale es del rollo de tú te compras un juego vale y lo instalas pero si estás pagando el premio el premio como se llama aquello te lo instala como premier porque porque al señor origin le sale de los cojones vale estarás otro juego tal y a mejor los tienes comprado porque de hecho yo dejé de pagar el premiere porque digo tío si es que todos los juegos que tengo o sea todos los juegos que juego los tengo para qué coño quiero pagar el premiere vale entonces dejé de pagarlo y de repente me sale que lance mi el battlefield no van yo digo tío yo juraría que yo estos juegos los compré tío yo juraría a ellos decía oa tío y bueno pero como tengo muchas cosas en la cabeza pues lo deje estar y además me sonaba que había devuelto el lance porque había pensado devolverlo no sé qué total que anoche me pongo a investigar y resulta que es que tienes que darle a desinstalar el juego cuando vas a desinstalar te dice volver a tu versión le das a volver a tu versión y te vuelve al mismo puto juego porque yo los tengo completos los dos edición deluxe o como se llame tanto el anthem como el battlefield y entonces ya es tu juego ya puedes usarlo otra vez pero hasta ese momento no puedes porque está bloqueado el premiere y tú dices troncos origin estáis gilipollas o cómo está el tema entonces si la plataforma va como el culo yo creo que es una de las yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo antes es el soporte de origin que va fatal al juego no está mal vale a mí el antes me gusta no tiene mucho contenido es verdad pero es muy visual es muy bruto es muy heavy y bueno podemos hablar lo mismo pero jugando verdad y escaneando planetas y eso no así que pongo la intro y nos liamos venga sector si quer que hay mi colaboración de la hock y para colgando tío que veo strings presentar las cosas del espacio van despacito todas las noches a las 11 oiga señora oiga 3.0 venga la cámara de arriba si no funciona la quito y punto vale si funciona es que esta mañana se me han jodido las cámaras se ha actualizado el windows yo creo que no va a ser jotas y perdona que lo había quitado porque si no el goditer se pone a dar vueltas se coge como mando el black hop no me preguntéis por qué vale y como lo tengo así como tengo esto configurado vale y tal y lo tengo puesto en un en un punto intermedio pues se pone a dar vueltas como una loca tío yo ya que haces y entonces tengo que desenchufarlo vale pues cosas de pc y los mandos pues eso nada eso que me ha pasado eso y bueno he recuperado el anthem o sea vuelvo a poder jugar antes ya que de que pensaba que digo tío pues lo de lo devolvería o algo así que si alguien tenéis el lance me queréis echaros un rato yo encantado igual que el fuerza no el fuerza estamos ahí jugando a lo del lego oye si os apetece un fuerza jugamos venga pues eso vamos a bueno vamos a pongo un poco al día con lo que estamos haciendo en el vídeo vale estoy con mi crack phantom alguien me ha preguntado en youtube qué nave es vale esto es una crack phantom es una versión es una versión ligera y un poco así como de combate es una versión multipropósito se puede llamar una multipropósito de libros vamos ya tiene bastantes módulos aguanta bastante bien tiene un escudo bastante versátil que lo puedes poner bastante molón lleva armas bastante grandes bastante bien situados todo es bastante es una nave que está en la explorar está guapa para minar está guapa es la típica nave multipropósito que te mola usarla para cualquier cosa ya es es como la python es un poco el multipropósito de la vida vale y además corre como dios pero como dios o sea le apretas al bus que además tiene permabust y se pone a 600 y pico bueno a 591 me sirve vale esto es la crack phantom así que es una nave muy rápida muy bruta muy ágil y que yo personalmente la uso para explorar porque salta mucho vale alguien me ha me ha preguntado porque es para mí es una nave de combate que salta vale lo cual es una cualidad que a mí me gusta para para explorar vale alguien me lo ha preguntado en youtube te lo respondo puede que lo veas en unos días así que bueno pero queda respuesto vale es una crack phantom de hecho en los carteles de las miniaturas de youtube y tal pongo explorando crack phantom se lo pone ahí vale pues si no sabes cómo se escribe ahí está vale que estamos haciendo bueno pues nos dirigimos hacia un punto de la galaxia donde hay bastante densidad de agujeros negros porque hay mucha densidad de estrellas no porque haya más agujeros negros que en ningún otro sitio sino porque hay más estrellas es a la derecha a la derecha del centro de la galaxia nos dirigimos ahí a buscar agujeros negros escanearlos luego iremos a la estación que hay en sagitario a verla de curiosidad además ya que no vamos a sagitario vamos a agitario a ver la estación que han puesto vamos a vender datos allí y luego nos volveremos a la burbuja este es el plan de vuelo vale cuánto vamos a tardar en hacer esto no lo sé seguramente mucho es decir pero bueno como mi idea de jugar al elite es pasarme por aquí un rato y comentar con vosotros cosas y pasarme pasar la noche pues aquí estamos vale e pues eso os recuerdo que los cofres están dos por uno que no me acordaba decíroslo y en lo de la taza eso sí que os lo he dicho pero que aparte de entrar en el sorteo una taza lleváis el doble de cofres que compréis si queréis echarme un cable con el canal que está guay siempre dicho esto bueno estamos escaneando planetas o sea que no vais a ver demasiado movimiento en el elite estoy jugando sin vr porque me ha dicho gente que se marea me ha dicho varias veces que os mareáis dicho va venga como hace mucho calor jugamos sin vr va y también me da mucho calor la vr y es verdad que me da paredes a veces jugar al elite por no perderme la vr pero si no me tengo que poner la vr pues ya no me da pereza ya se me está acostumbrando la vista a volver a ver las letras pequeñitas en la tele allí lejos y eso se me está volviendo a acostumbrar los ojos así que ya 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 dejo de quejarme de que lo veo raro en de esto y lo dicho pues eso que esta tarde me ha pasado eso bueno anoche me pasó eso con origen mientras intentaba actualizar el windows me di cuenta de que los juegos sí que los tenía de hecho entré a mi cuenta de origen y digo a ver si está aquí la factura de ambos y me los compré prácticamente a la vez y hoy no veo que lo haya devuelto porque sí que es verdad y os lo juro es que pensé devolver el lance porque iba mal de pasta en enero empezó el rollo este de que en twitch empezaron a bajar los suscriptores no a mí a todo el mundo por lo menos a todo el mundo que yo conozco porque amazon subió subió el prime etcétera etcétera y bueno no sé y si que es verdad que me acuerdo que pensé devolverlo pero al parecer no lo devolví y vamos no lo devolví porque lo tengo antes de antes de que lo lanzaran y eso no me acuerdo no si fue en enero o en diciembre no me acuerdo ya vale pero sí que es verdad muchísimas gracias señor sergio mira con sergio estaba hablando yo ahora mismo pues ese pedazo de suscripción ahora te mando tres cofrecicos uno de cada cole y si me quieres decir alguna frase o encuentras por youtube algún vídeo con alguna frase famosa de una peli de una serie de tal de un youtuber no eso no puedo cogerlo tiene que ser algo de algo más oficial vamos a decir así de unánime alguna frase o algo que digas hostia tío quiero que esto salgan las cartas puede durar como cinco segundos y te fijas en la colección por ejemplo tenemos la de propicios días algún quebranto por ejemplo tengo eso vale pero pueden ser lo que sea vale está también lo de la leoparda y esas tonterías que encontré porque bueno en realidad mandé a tranqui a buscarme cosas y me trajo eso bueno mandé a tranqui a buscarme eso concretamente y me mandó eso así que si quieres algún gif barra lo que sea barra fragmento de vídeo que hagamos una carta con él me mandas el enlace y lo ponemos algo así que pueda ser una frase que podáis tirar la carta en un momento concreto en plan de cuando me maten o cuando o cuando diga algún animalado yo que sé ese tipo de cosas vale yo sé que en mi canal no hay mucho movimiento de cartas lo sé yo soy demasiado viejo para esta mierda tío empieza a parecerme al negro de armadeta al sargento murtau vale hablemos con propiedad pero pero no sé así que eso si quieres algún gif me lo mandas alguna cosita así que quieras que salgan las cartas me lo dices eso va también con la suscripción y ahora te mando los tres cofres y así puedes ver qué es lo que hay en los gifs también pueden ser clips pero tienen que ser clips míos bueno este qué tal tío lo mismo para todos los que os habéis suscrito este que este mes si queréis mandarme tío pues yo quiero que este esta frase de este vídeo me mandáis el vídeo salga en salgan las cartas si no puede ser yo os lo digo vale si es alguna frase de yo que sé de algún youtuber o algún rollo raro así o de algo de la tele que tal yo que sea o algo yo que se imaginamos que alguien quiere que salga una frase de belén esteban pues seguramente no la ponga vale entonces pues pues cosas así pues es un poco complicado vale pero pero ya te digo tengo a esta sola y que te meto con el mechero aquí descansando un rato white tío a ver llevando los cofres antes de que se me vaya la ojín y eso pues sí es verdad el origen es una plataforma de mierda tío es que es verdad tío tienen juegos que molan tío pero lo malo es que es que ese divorcio de steam le salió mal tío y es una plataforma que nunca ha funcionado que carga raro que funciona mal que es lenta que está sobresaturada siempre que dices tío que imagino que está sobresaturada de jugadores del fifa me imagino porque porque no veo ninguna otra razón para saturar esa plataforma no sé yo te digo va siempre como el culo tío que pasada tricomán cómo estás a ver cofres para el señor teonis 1 2 3 bueno vamos a ver que se cuece en este sistema a ver si hay algo interesante o qué es algo interesante o qué ayer no me vi ninguna serie ni nada que os pueda contar hoy lo siento estuve estuve grindeando en el goditer un poco fuera se lo que debos que tal estuve grindeando en el goditer para no tener que grindear cuando cuando estuviéramos jugando por la tarde y tal pero es que da igual tío porque misión que haces misión que dan un arma nueva que quieres hacerte misión que te dan un escudo nuevo una metralladora nueva no sé qué quieres hacerte y acabas grindeando sin querer tío es un grindeo involuntario tío pero bueno lo que tienen los juegos de grindear no que acaba grindeando si o si tío esto lo he mirado pero lo he mirado como muy por encima no son muy pequeños son muy pequeños son muy pequeños tío ya ahora está guay ahora está guay ver el tamaño de los planetas es relativamente fácil porque como ahora el círculo de alrededor no se hace grande con el planeta sino que es así y punto pues con el círculo ese azul cuando son aterrizables puedes darte cuenta de lo grande que es el planeta o no y si llena el círculo es más o menos como la tierra de grande para que os hagáis una idea para ver el tamaño porque muchas veces el planeta es muy pequeño tiene una mierda de gravedad y no es terraformable por mucho que esté en la zona de terraformación da igual entonces el círculo este viene ahora bien es verdad que antes se adaptaba al planeta y quedaba un poco mejor había veías círculos de estos más grandes más pequeños pero sí que la verdad que a veces se mezclaban y quedaban un poco raros para bueno se meten dentro de los planetas y hay veces que no sabes si el planeta se puede aterrizar o no porque el planeta más grande que el puto círculo pero mejoras de bienestar de esas yo me pasa mucho con ese tipo de juegos al final te haces todas las armas a ver todo bueno todas a ver hay un logro tío de hacerte todas las armas me molan los shooters depende del shooter es que yo no puedo generalizar tío es como cuando la gente me dice juega el paso de sal que mola más que el diablo ya pero es que a mí me gusta el diablo y si a mí me gusta el diablo porque es el diablo no porque sea como el paz of exile no sé si me explico a mí me gusta ese estilo de juegos me molan los shooters pues mira yo que sé yo jugando al más efectos y fruto como un enano jugando al saint row disfruto como un enano jugando a a yo que sé depende tío ya te digo para me dice juega el counter strike mi respuesta mi primera respuesta sería no pero pero a día de hoy sería que me das a cambio seguramente hay juego porque por mucho que sea un shooter o que esté dentro de un género de tal jugando al de división disfruto como un enano también pero hay otros juegos que no entonces es un poco eso lo sacan con cross play el que el que lo sacan con cross play el que el caldo igual el model warfare nuevo ese va a sacar otro model warfare nuevo lo he soñado pero lo van a sacar con con cross play con pc y consola ah vale yo es que no juego consolas tío ya te digo pero vamos si lo sacan cross play en de pc y consola ya pueden ir llorando los de las consolas de todas maneras ya te digo yo es que yo veo un gameplay de un call of duty de una consola y es que me parto a los gt es que ves todos son headshots tío es el rollo de o de un battle de un battlefield tío es que todo con el auto apuntar lo que dice great snake con el auto aim casi también juego yo a un duty a un de esto si las hitbox son de grandes como como vamos como iba a decir como mi garaje pero yo no tengo garaje yo que sé si las hitbox son de grandes las hitbox de la cabeza que debería ser como una cabeza es como de aquí al armario aquel sabes de un metro y medio así apuntas cerca si disparas cerca de la cabeza le das en la cabeza no sé es un poco pierde un poco el rollo no diferencia entre teclado y mando es que yo no he jugado no he jugado al fortnite nunca y i i i i i i i es por periférico vamos a ver jugar con o contra gente de consolas tiene una ventaja quiero decir el tema de que no pueden quitarse el escenario no pueden mirar a través de las paredes etcétera etcétera bueno supongo que también habrá chetos para consolas en shooters supongo de todas maneras hace un montón que no juego un Call of Duty tío el último que jugué creo que fue el Modern Warfare 3 de hecho el otro día me dieron de esto el Black Ops 4 en el en el en el en el Humble tío pero es que nunca he jugado un Black Ops tampoco me han llamado nunca la atención a mi me molaban los Call of Duty cuando eran de la segunda guerra mundial y que mola que sea crossplay no sé tío a ver lo que pasa es que ya te digo yo creo que a los de consola no les va a hacer ni puta gracia que jugar contra jugadores de PC con sus chetos y sus cosas sabes que te ven a través de las paredes etcétera todo ese tipo de rollos a ver todos sabemos que esos chetos existen vale o sea no entonces supongo que los de la gente de consola que están menos acostumbrados a los chetos que también habrá chetos probablemente en consola pues supongo que no las harán ni puta gracia me imagino eh me imagino yo te digo porque pierden ahí un poco su santuario no también los hay no ya ya me imaginaba que había chetos eh no volando en la Virgen en el Battlefield 3 había gente volando que volaba en PC volaban y se subían a las grúas y luego te querían convencer de que habían subido con un avión y tú decías a ver tío que te he visto volar hacia la grúa sin avión y sin nada no me jodas pero bueno si es verdad bueno la grúa era la antena aquella en el Pug igual en el Pug igual en el Pug dice joder es que este tío ha entrado directo a la habitación que estoy yo se ha abierto la puerta se ha dado la vuelta que estoy detrás de la puerta y me ha pegado un tiro en la cabeza que me lo ha volado por no hablar de ese señor que está disparando de espaldas en aquella montaña y me ha matado de un tiro con una pistola y tú volaba ya te digo bueno a ver si nos ponemos a preocuparnos por los chetos no jugaríamos a nada eh vamos por partes pero pero no sé pensaba que era un poco lo de las consolas que era un poco un santuario inviolable no el rollo decir y juntas a la o sea en PC hay más chetos eso es un hecho o sea no es debe a bueno no sé a lo mejor en consola también hay muchos chetos también es un campo que para mí ahora mismo a día de hoy es virgen yo desde la play 2 no he tocado una consola mentira desde la PSP estuve después de la play 2 no he tocado una consola nunca más entonces no no se vería decir si es ya te digo si que intenté jugar al battlefield con mi primo en la battlefield 3 en su xbox barra play no recuerdo creo que xbox y fue como como coño pude jugar a esto con un puto mando ¿sabes? fue un poco eso y nunca he vuelto a intentarlo nunca más ni ganas vamos o sea yo ratón y teclado tío toda la vida vamos supongo que eso debe ser genético o algo tío si, si, si ya te digo ya hace mucho que no juego al push eh no y tampoco he sido consciente a ver si que ha habido veces que me han matado o sea esas veces que te matan con una escopeta desde una montaña a 400 metros que dice me ha matado ese pero si no está ni cerca o sea está a la mierda vamos o sea ni corriendo llega y esas veces que cantan de la hostia ahí sí pero y veces sospechosas de esas del pavo que llega y entra justo a la habitación que estás tú te mata de un tiro y se va y tú y la peña no, no es que es un pro es muy bueno es muy bueno activando los chetos a ver si no lo han pillado todavía al rocket league con teclado pero supongo que al rocket league juegas con con mando ¿no? el rocket league es un juego de coches estamos hablando de shooters ¿no? pues yo a los juegos de coches juego con mando también hubo una época eh que jugaba con el teclado y era un poco como pero a un shooter ¿no? tío en un juego de coches no tienes que apuntar pero es que sale cualquier ruido y más desde la última ya te digo yo no he jugado al al puja hace mucho tiempo tío ya lo desinstalé y ya no he vuelto a jugar pero bueno quiero probar el battlefield 5 de esto tío el battlefield 5 si es que al final le han puesto la actualización de de esto tío de lo del de lo del battle royale pero vamos a lo mismo quiero probarlo por la temática ¿sabes? porque es de la segunda guerra mundial y todo esto pero además yo soy malísimo en los shooters jugando contra gente soy horrible soy soy horrible pero horrible ¿eh? o sea no pilotar cosas no se me daba tan mal también soy horrible pero menos pero 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 en los shooters en los shooters soy terrible tío soy soy un mierdaco con patas vamos o sea no no soy horriblemente horrible pero bueno ser horrible en algo no te quita el derecho a jugarlo ¿eh? o sea hay que decir y está guay ser consciente de que eres horrible porque si no ganas tampoco te frustra ¿sabes? desde el revés bueno pues he perdido pues no pasa nada yo creo que jugaba en en el ESL del bug y no me ponían ni el ESL wire porque el juego estaba roto y en la cara de McGregor los del bug decían los de los de black hole o blue hole decían que iban a dedicar todos sus esfuerzos que no iban a sacar ningún juego más hasta que el bug funcionara como las personas y hasta donde yo sé tiene bastante público y tiene y tiene su rollete yo te digo yo aún así no juego porque no obviamente tiene un rato tío pero no no sé no sé es que yo no soy de a ver yo juego al bug corriendo ¿sabes? yo soy de los que se esconden y corren y corro y corro y corro y corro y básicamente es correr lo que hago y esconderme no le disparo a la gente ¿sabes? no salto en donde hay gente no sé entonces mis partidas del bug no son guays de ver no me ves matar gente me ves morir y correr después del H1Z1 bueno tío a ver yo es que quería ver el del Battlefield porque primero a ver porque es el Battlefield y quieras que no pues tiene unos gráficazos de la hostia está súper bonito los edificios se rompen y eso y yo que sé quieras que no es bonito el juego ¿vale? pero pero a ver insisto que ni siquiera sé si lo han puesto lo del se suponía que lo ponían en abril yo no tengo ni idea ya os digo pero que no es tampoco ya os digo que los shooters tampoco es una de mis de mis a ver yo es que tampoco tengo ningún juego en el que juegue especialmente bien ¿sabes? hay juegos que que se me dan mejor que otros pero en general soy más malo que un dolor en todo o sea en general no es o sea sé que hay gente que es peor que yo incluso pero aún así vale digamos que al final yo juego para pasar el rato y para divertirme no vale me han mandado a ver he visto ahí un privado me has mandado el enlace del vídeo vale genial vale vale ya está ya está ya lo he visto Sergio bueno ya lo veo ya lo veo vale vale luego la preparo la carta yo digo tengo otra que la tengo ya preparada pero tengo que subirla tengo otra más que también me mola vale vale genial pues eso es lo de menos ya te digo porque el programa que uso para cortar el trozo yo le doy en el momento que quiero cortar y tal ¿sabes? es muy fácil es un programa súper chorra entonces eso es lo de menos con que me digas qué frase es ya la buscaba yo no pasa nada genial 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 pues ya le digo que hay juegos que se me dan mejor que otros pero así yo mira yo juego aquí en directo para pasar el rato con vosotros y para estar hablando aquí con la peña y con oye y si hay algún juego que sepa algo en lo que os pueda ayudar como por ejemplo el elite a gente que haya jugado menos que yo no que sepa menos que yo sino que haya jugado menos y la experiencia es un grado al final ¿no? pero pero no yo no me considero ni un pro del elite ni de ningún otro juego vamos no es ni por asomo vamos yo al final juego para pasar el rato tío pues si esta tarde mi género favorito son los RPGs y esta tarde he estado dos horas dando vueltas por un castillo dos putas horas dando vueltas por un castillo fuck o sea el rollo de de Thor que no hay salida que no que no por aquí no es no vuelvas a pasar no vuelvas a entrar a esta habitación doce veces más que no hay nada pero yo cabezón ¿sabes? entonces no es bueno mi género favorito son los RPGs y los simuladores vamos por partes eh va bien a pesar tío los simuladores si los juegos de carreras y los juegos de pilotar cosas en general me molan siempre me han molado pero no significa que sea bueno jugando a ellos significa que me molan ya está tampoco me he dedicado nunca a mi vida a intentar ser bueno jugando a un puto videojuego no sé si me explico a mi me mola jugar aquí acompañado y compartir cosas con vosotros y hablar de tontas soy un pro pro de la exploración que va tío pero que es ese rollo tío no es si que hay gente que bueno pues mira se dedica a jugar yo que sea a lo que sea yo como los deportes ¿vale? yo juego a fútbol para divertirme no soy ni bueno ni malo juego y me echo una risa ruleta morosa invencible vale ahora iré ahora le damos un segundico escaneo todo esto bueno es que hay 27 va venga le damos mientras escanean las cosas ruleta morosa invencible aceptada es la segunda ruleta invencible que me tiráis hoy curioso eh en un mes y dos en el mismo día esta tarde ha sido Ixian pues te sale un cofre por ahora si alguien tiene una criatura podría luchar por él una criatura que come invencibles me hicieron el programa de las criaturas tío estuve mareando a tranqui para que me hiciera de soft el programa de las criaturas y nunca lo hemos usado tío acabaron las criaturas solo jugamos dos días con las criaturas bueno está bien oye yo te digo creo hay cosas que te cuajan en el canal de Twitch y otras cosas que no entonces supongo que mi carisma o lo que sea no es para este tipo de para las cartitas y eso pues no cuaja igual que el de otra persona no lo sé vale 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 eh ¿cuánto pueden decir que tiene una colección de planetitas rosas? hostia planetitas rosas tío y de piedras y de hielos de piedras y hielos tengo un capazo tío ¿os acordáis aquella vez? bueno no sé si estabas tú Tricoman por aquí pero el agosto en agosto en agosto que escribí el libro el agosto del concurso de historia mientras hacíamos el concurso de historia yo estaba saltando por planetas por sistemas los que tenía cerca y escaneando putos planetas putas piedras y hielos tío ¿se acordáis de aquello? la virgen tío lo que pasa es que ¿sabes qué pasa con esa sección del espacio? que está con el nombre antiguo del personaje y de hecho es otra de las razones por las que me fui a explorar esta vez ¿no? el rol de decir a ver vamos a escanear los 60.000 planetas que yo quería pero con este con este nombre no se le saca el provecho el provecho que se podría twitch yo que sé tío yo será porque soy un tío muy serio o algo no sé tío no lo sé no lo tengo claro lo que sí que me he dado cuenta es que por ejemplo estoy jugando al elite aquí a esto y os estoy contando cosas ¿vale? y estamos aquí hablando de claro porque tampoco estoy haciendo nada estoy escaneando putos planetas pero por ejemplo te pones a jugar a otra cosa de un player por ejemplo y claro como está más centrado en el juego el chat no se mueve ¿por qué? porque en verdad yo tampoco os hablo mucho yo hablo con el juego pero a vosotros no os digo nada entonces claro ahí se pierde un poco esa interactividad que es lo que a mí en verdad me mola de twitch y de hecho hasta me he planteado solo hacer directos por la noche del rollo de mira hacemos dos o tres horas de directos y ya está claro no hay más juegos que invitan a estos hay más juegos que puedes estar jugando y hablando a la vez pero hay muchos juegos que tienes que estar centrado en el juego mucho sobre todo son juegos en los que estás jugando de un jugador que tiene una historia que encima el de por la tarde por ejemplo yo lo estoy traduciendo como sé como puedo ¿vale? con mi nivel de inglés que yo tengo un nivel de inglés medio es la esta que tengo yo yo tengo el medio no tengo no tengo de esto yo no soy traductor lo he dicho un montón de veces y bueno ese inglés de jugar a juegos en realidad y de ver películas en inglés y de ver series en inglés y de ver cosas en versión original es lo más que sé yo en inglés y de saber inglés y hablar en inglés y todo eso ¿vale? mi acento es una puta mierda pero sé pero no soy traductor lo hago lo traduzco como puedo para que lo entendamos todos y bueno ya que el juego lo estoy jugando y yo me lo estoy pasando muy guay con él pues para que si alguien lo ve después el vídeo me diga ah mira el estón está jugando un puto juego en inglés que no se entiende nada oye coño pues yo lo traduzco yo lo intento ¿vale? y el juego está guay además la historia mola pero claro estás tan centrado en ese rollo que no puedes estar hablando con la gente del chat ya no es el rollo de claro como estoy haciendo esto no puedo estaros contando la peli que vi ayer ¿sabes? entonces ahí se pierde un poco el rollo de Twitch ahí se pierde un poco el rollo de los directos o sea por eso lo de diferenciar entre los horarios ¿no? el rollo de decir mira por la tarde yo me pongo aparte también empiezo a jugar los juegos de un player a esas horas porque a esas horas normalmente no hay nadie o sea haga lo que haga nunca hay gente a esas horas da igual aunque jugáramos a élite por la tarde no habría gente quiero decir que lo hemos comprobado que es así entonces supongo que porque a esos horarios pues ya hay otra gente de Twitch que tenéis más que la gente tiene más centrada o lo que sea entonces bueno es un poco eso ¿vale? y eso porque cuando hay juegos que tienes que estar más centrado en el juego pues cuesta más interactuar con la gente y es verdad y en el élite de hecho en el élite cuando por ejemplo estamos combatiendo pues cuesta más cuesta más hablar con la gente es más complicado de hecho de repente el chat se mutea se respira la tensión en el aire y cambia cambia el ambiente es distinto entonces es verdad que que hay juegos pues eso que estoy mucho menos interactivo y yo también lo padezco después ¿no? el rollo de decir joder claro es que he estado aquí todo el rato hablando con el juego como mucho traduciendo el juego o el god eater hablando con el juego pues ahora necesito esto pues ahora necesito lo otro tengo que estar pilotando que el bicho en cuestión no me arranque las tripas y y o sea tengo que estar controlando el juego y cuesta mucho más oh muchas gracias por esa comprita de cofres tío a ver a ver a ver a ver muchas gracias tío por esos 10 cofrecicos te apunto para el sorteo de la taza uy hostia ¿dónde está? ¿ya lo he vuelto a perder? no me jodas no sorteo te cita junio aquí leones y te apunto y además te regalo 10 cofres más 2 3 4 uy 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vale venga ahí vamos tío muchísimas gracias por esa complica de cofres a ver dónde estás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahí van enviadicos thank you pues sí es verdad es verdad yo también lo noto aparte lo veo también por ejemplo cuando ves canales de otras personas que lo mismo que a lo mejor habitualmente están jugando a un juego con el que sí que pueden hablar con la gente porque tienen más soltura o lo que sea y luego se ponen a pasarse otro juego con historia o lo que sea y ves que hay menos gente pero claro es verdad que si el streamer no te da pie o no nos damos conversación a lo mejor es un poco complicado responder a las cosas o dar tu opinión sobre tal y lo único que estás aquí por ejemplo cuando yo me paro esos días que estoy medio muerto a estas horas de la noche y estoy que bien ahí hay un terraformable que ilusión oh este parece que es muy bueno este planeta es una mierda que eso es todo en mis comentarios durante la noche pues es un poco el rollo de decir a ver Storm tío es que veo vengo a verte hablar con los putos planetas tío o sea no me jodas tronco cuéntame algo tío o me piro a dormir porque me das sueño yo lo pensaría es decir no soy no soy no sé ya os digo yo lo pensaría entonces un poco eso vale pues ahí van dos cofres por los aires tres cofres por los aires que si alguien tenéis criaturas cartas de interdicción etcétera etcétera tenéis un minuto por las que las podéis usar vale ahí tengo el crono puesto genial o sea alguien podría robar esos cofres a Theonis y quedároslos para siempre si tenéis las cartas adecuadas de hecho habéis visto que he simplificado el juego un montón hemos quitado cartas de interdicciones para que no sea tan complicado ahora hay las que hay veo que te han y regaló un cofre a Tekker lo mismo un minuto a partir de ahora en el que podéis responder a ese cofre y robarlo y regalárselo a otra persona vale oh un acuático tío que guay pues ya os digo ayer no vi ninguna serie ni nada para contaros hoy ni para opinar sobre ni para que podáis contarme que hicisteis ayer porque se me empezó a saltar el rollo de las actualizaciones de Windows tanto a la vez en el portátil como en el desktop y mientras que se descargaba lo de Windows entonces averigüé lo del lo del Battlefield y el Anthem y eso básicamente eso fue mi vida anoche hasta las 7 de la mañana así que no pude ver nada vamos de hecho ni siquiera vi los capítulos de ayer no sé que había pero no no he visto nada vamos y dije bueno pues de que coño les hablo yo a estos hoy pues nada os he contado mi odisea con Origin que ya está bastante bien y a por lo tanto se ha pasado alguna vez tío alguna parida de estas alguna movida bueno Origin es el único plataforma del universo en el que alguna vez me han robado la cuenta tío ya que tengo cuentas de cosas y no todas las cuentas las tengo con doble clave ni pollas de esas tío pero Origin es la única cuenta tío además los cabrones les piratean tío igual que otras veces otras plataformas nos han mandado me acuerdo cuando piratearon a Sony por ejemplo yo tenía una cuenta de Sony no era de Playstation aquel entonces era de Sony no sé qué no me acuerdo la primera vez que los piratearon vale que tenían tanto la parte de Playstation como la parte de Sony que tenían en la web aquel RPG raro que era como un MMO que se jugaba en la web no sé si os acordáis vale y bueno que en su momento tuvieron el Star Wars Galaxies y todo eso que luego ya lo cerraron y ya no pero estaba y tío instantáneamente al día siguiente al otro de haberlos pirateado te mandan un email oye tronco cambia tus datos borra la tarjeta que ve si cámbiala al banco si hace falta que tampoco estoy poniendo en un pedestal a Sony pero esto fue así y porque porque no se han pirateado vale tío EA ni se molesta tío o sea en EA me hicieron un agujero tío yo llevaba sin entrar al Origin porque no sacaban ni un puto juego de personas y todo lo que sacaban eran secuelas de juegos malos y Fifas y cosas así que a mi el Fifa no me gusta tío me robaron la cuenta me hicieron un roto de la hostia y me di cuenta porque fui al banco y dije hostia que me falta un montón de pasta esto que es y ya veo que son compras desde Origin desde Hong Kong o desde no se donde desde China o desde Indonesia o no se que total que cuando ya llevan gastado no se cuanto EA bloqueo la cuenta y nada llamo EA y le digo oye tronco que pasa con esto no es que creemos que también te lo digo lo creemos estamos locos digo es que en la primera compra ya tenéis que haber bloqueado ah pues tardaremos como 15 días en devolverte la pasta y ahora tienes que volver a poner una clave y ponte la doble de identificación y no se que pero vamos eso fue es que nos y me dicen nota es que nos piratearon hace 3 meses digo se han estado mis datos y mi tarjeta pirulando por ahí 3 meses o sea estamos locos o sea y me lo dices ahora sabes y ese rollo tío quedaba bastante a ti también te pasó si ya te digo es que robaron todas las cuentas de origen en realidad o sea robaron todas le robaron todo o sea tuvieron acceso a todas sus cuentas o sea tenían ahí un agujero que tuvieron acceso a todos nuestros datos durante mucho tiempo y ni te mandan ni un puto email de disculpas tío dices tío en serio o sea no sé dices tío porque del respeto y el cariño que os tengo de cuando iréis Electronic Arts en las cintas del Spectrum pero es que hay cosas que tenéis que son de bomberos que habéis quedado para los FIFA no dais una últimamente estáis desarrollando juegos y os lo dejáis como que tal luego metiendo prisas para que saquen juegos de mierda en vez de dejar que la gente trabaje y que haga lo que podrían hacer que hagan grandes juegos tío todo por la pasta tío todo por la pasta yala a vender moneditas del FIFA venga monedas del FIFA fichas jugadores de mentira tío estamos locos es que es ese rollo que dices que dices tío es que ya está o sea esto es todo en esto habéis quedado tío en esto habéis quedado y luego nos quejamos de que vienen compañías bueno compañías sacando free to play saca cuartos y que nos quitan las ventas joder tío pero si es que es verdad es que trabajáis menos que los reyes magos trabajáis poco y mal ¿vale? oye que pedazo de sistemas tío también bueno a todos esos tíos un mail con una contraseña antigua mira con el asunto de mail diciendo que transfiera bitcoins ahora o que me tenga las consecuencias joder a nosotros nos mandan a mi me mandan emails de su tarjeta del BBV ha caducado yo hostia tengo una tarjeta del BBV caduca dele aquí para renovarla y digo ya ahora voy espérate su plan de pensiones del Banesto ha sido no sé congelado y hostia tengo un plan de pensiones en Banesto ahora voy espera y le doy de esos me llegan pero cantidades ingentes o sea cuando os digo tengo 37 emails tío y por mucho que les dé a mandalo a no deseado da igual llegan con otro email distinto tío llegan miles y además escritos a mano son diferentes todos tío es súper guapo tío tienen ahí un vídeo y seguro que hay gente que les da tío o sea porque cuando los siguen mandando es porque hay alguien que pica tío hostia que guay tengo una mi plan de pensiones de Banesto tío se ha congelado joder que putada tres cofres para teonis y uno para tequer vale enviados si es que no estoy atento a mi plan de pensiones y pasa lo que pasa si hubiéramos puesto una mantiga el plan de pensiones una rebequita y no se hubiera congelado se hubiera quedado hubiera tenido fresco pero no se hubiera congelado una bufandica y un gorrico no te sientes mal por el plan de pensiones inexistente ese que está pasando frío por tu culpa juegan ahí con la lagrimita los cabrones y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Será aquel, ¿no? Esto orbitará aquel y aquel a la estrella Tenemos cambios de temperatura más chungos Que tiene que haber en ese planeta, chaval ¿Qué es el rollo? ¿Por qué este planeta es terraformable? ¿Por qué no? Por la mañana se hace un calor que te cagas Por la noche hace un frío que te cagas Cuando pasas por detrás del planeta se te llenan las tomateras Que has plantado en En medio del agua Bicarbonatada esta No, como era, amoniacada Pero no hay... ¿Qué más da? Se puede vivir bien Un par de pantalones y dos chaquetas Pantalones cortos, pantalones largos y una chaqueta Pues bueno, no hay mosquitos Hostia, es de siete Yo voy a tener que tirar otra La parte de atrás se va a quedar muy indescubienta Ha contado, pues ya te digo Ese agujero que había delante Por atrás sería prácticamente igual O sea, te cuentan el complete porque sí Pero bueno Siguiente Pero digo, me acostaba a las siete de la mañana esta mañana Y luego a las siete y pico Y luego me he levantado dos o tres horas después Me he puesto a preparar cosas y eso Y ya no... Ya se me ha ido la olla Entonces ya no he visto nada, tío Iba a contaros algo, pero no... Es que mi día no ha sido nada interesante Configurando cosas De hecho, la cámara del directo la he acabado de configurar Cuando le daba el directo a las cuatro A las cuatro y pico Ha sido un día como... Es eso que dices Ya ha pasado el día, sí Ah, guay, gracias ¿Qué nos echamos ahora después del élite? Son las doce y media Bueno, llevamos una hora solo ¿Nos echamos algo o nos vamos a dormir? Y mañana más Os recuerdo... ¿Hoy qué es? Hoy es sábado, ¿no? Os recuerdo que mañana A las seis De la tarde Tenemos increíble pero incierto Supongo que antes Estaré jugando al Goditer Mañana creo que a lo que no vamos a jugar Es al Dedent Dormirnos de experiencia ya Yo también pienso lo mismo Dormirnos de experiencia Mañana creo que a lo que no vamos a jugar Es al Dedent Pero jugaremos al Goditer Antes de... Antes de... Porque el Goditer puedo cortar en cualquier momento El otro no Porque a veces depende de que haya puntos de guarda Entonces jugaremos al Goditer Supongo después de comer Hasta las seis Menos cuarto o algo así Bueno, necesito un espacio Para preparar lo de la VR ¿Vale? Entonces, pero... Pero estaremos por aquí Entonces, a ver si... Y eso, si nos vemos por la tarde Y a las seis de la tarde Empezamos a increíble pero incierto El programa viene cargadito Y con cosas súper guapas Así que si queréis veniros a vernos Ya os digo Es un podcast que hacemos en VR Los domingos Joder, qué tipo Los domingos por la tarde Y sí que os quería preguntar una cosa Si a lo mejor... O sea, hay gente aquí por ejemplo Que a lo mejor diría Tío, yo querría ver ese podcast El domingo por la tarde Pero a las seis de la tarde Me viene como el culo ¿Por qué no lo hacéis más tarde? Antes lo hacíamos a las ocho A las ocho había un problema Y es que a las nueve La gente se iba a cenar Y entonces una hora solo No nos daba tiempo a demasiado Vale ¿Y a qué hora molaría? Yo estoy proponiendo a las siete Yo creo que de siete a nueve Más o menos Siete a siete y media El programa se va a cortar Ya no va a durar dos horas y pico Va a ser más corto Eso también os lo digo Son cosas de producción Va a ser más cortito Entonces ¿Qué hora molaría? A mí también te molaría un poco más tarde, Teker O sea, a las seis no os viene bien Yo sé que no os viene bien Porque cuando empiece un programa No hay nadie O sea, yo lo sé Yo lo sé que sobre todo A la gente habitual del canal Es que tampoco os veo Ni a los habituales Y es raro O sea, porque cuando lo hacíamos a las diez O sea, perdón A las ocho sí que venía gente El problema es que a las ocho Se nos echaba encima la hora de cenar Y sé que había gente Que se iba a cenar después Vale Y... Pero... Pero decírmelo Lo digo en serio O sea, ¿qué hora os molaría? Yo es que... Hice una encuesta en Twitch En Twitter Solo respondieron once personas Puse a las seis A las ocho O haz lo que te salga Los cojones, Storm Entonces, empataron Tres, tres y cuatro O cinco O algo así A las veintidós Es muy mala hora Porque hay gente Que al día siguiente Trabaja Entonces, a las veintidós Es muy mala hora Y a las veintidós Yo no puedo Porque además Es mi hora de cenar Yo ceno a las diez Diez y media Entonces no puedo Yo a las diez Y aparte A las once Toca el elite En teoría Después de cenar Mola más Y ahora sí Que me estáis tocando La moral, chaval O sea, ¿moraría más Hacer el increíble Pero incierto Sobre las diez Y media A las once O algo así Me veis cenando Hostia, me ponéis en un apreto Aquí, tío Yo os lo digo de verdad Sí, tío Pero hay alguien más ¿Alguien más está de acuerdo con esto? O sea, a ver Veo que tengo dos Tres personas O sea, ¿moraría hacer? O sea, y nos saltamos el elite No hacemos elite En vez de elite Hacemos increíble Pero incierto El domingo De diez a doce O algo así A ver, el domingo En realidad es el único día Que podría cenar A la hora que me diera la gana O sea, podía cenar Antes del increíble Pero incierto A ver, por poder Podemos probar ese horario El que sí que os digo Es que a mí El de las seis No me gusta A mí me gusta Pues no viene ni Dios, tío Estamos ahí haciendo un programa, tío Que nos estamos currando Toda la semana Que es una de las cosas Del canal Que más trabajo dan, ¿eh? O sea, más que hacer directo Todos los días Etcétera, etcétera A ver, hacer directo Todos los días Son muchas horas Porque estoy aquí Todo el día Pero Pero no es Pero como preparativos Etcétera, etcétera El link de ink Es brutal El curro que le metemos Y aunque no parezca Aunque parezca que somos Tres capullos Diciendo tonterías Que lo somos Pero son tonterías Que nos cuesta mucho Trabajo de hacer De preparar Igual no es mala idea Como a esa hora Tío, pero si es que yo Lo puse antes Porque Vale, dame un segundo Esperad, esperad Voy a escanar Voy a escanar el planeta Yo lo puse antes Porque pensaba Digo, yo que sé, tío Pues cuando la gente Viene de Han venido de tocarse Los huevos por la mañana El domingo De las cervecitas Se han levantado De la siesta A las 6 Hacemos el increíble Por incierto Y así el domingo Por la noche Descanso La idea era esa, eh Os lo digo en serio Mientras que no A ver, yo os digo una cosa Tío, mira Ahora estamos con el Elite Y estamos aquí 12 personas No mucha gente Pero estamos Pero también son las 12 y media Vale, no es No es A ver, si en teoría En verdad Yo pretendía hacer el Elite A las 10 de la noche También O sea, mi idea De hacer el Elite Era a las 10 de la noche Y hacerlo a las 10 de la noche Hasta que me canse El problema Es que la mayoría De los días Yo no puedo cenar Antes de las 10 Entonces O sea, a ver A ver qué os parece Esta idea Primero Adelantamos el Elite A las 10 de la noche Así Podemos estar más raticos aquí Podemos hablar de más cositas Si queréis Pero a lo mejor Acaba a las 11 y media Que es cuando en verdad La gente empieza a pirarse A dormir De verdad o no es verdad Es decir La gente que trabaja ahí Sabéis que es así Que a las 11 y pico Ya estamos con los ojos plegados ¿No? La gente que trabaja Al día siguiente Es decir Que yo trabaja bien Trabajo al día siguiente Lo mío Que es preparar más cosas Para los directos Pero también trabajo Y me levanto a las 7 de la mañana Quiero decir Que es verdad Que a esas horas Ya estás Que se te abre la boca Os molaría también Que en vez de las 11 Empezamos el directo del Elite Aunque yo tenga que cenar después Ya cenaré cuando me dé a mí la gana Me vengo sin cenar Ya cenaré luego Hiciéramos el directo del Elite A las 10 En vez de las 11 Yo creo que me hacen Cabe ya Y no me suelo Y se suelo Ya por eso digo Claro pues eso Empezamos a las 10 Y sobre las Y acabamos pues sobre las 11 y pico O las 12 Entre una hora y dos horas Duraría el Elite Igual que ahora Ya os digo Ya quiero decir El Elite La idea es que dure una hora o dos horas No es que dure más ¿Por qué? Porque tampoco Es el rato en el que yo Recopilo las cosas que tengo durante el día Hablo aquí con vosotros Os cuento mis paranoias Y mis paranoias No dan para más de una hora o dos horas Ya os digo que Pero os molaría más ese horario Joder tío Pues decirlo Joder Mira que pregunto a veces Las cosas del horario Tío Mira vamos a hacer una cosa Esperaros Y el domingo En vez de Elite Increíble pero incierto Y digo en vez de Elite Oh Podríamos hacer el Elite Delante del Increíble pero incierto Y después del Increíble pero incierto También podríamos hacerlo así Hacemos el Elite Hasta las 10 Y a 10 El Increíble pero incierto O sea hasta las 9 y media Hacemos un rato de Elite Y luego también podría ser así O en vez de Elite Increíble pero incierto Ya os digo Pueden ser las dos cosas En realidad No me importaría Hacer las dos cosas Yo de horarios Mejor no pino Porque nos van cambiando En cada día Ya pero yo que sé Pero a lo mejor Lo que te haría más de esto Es decir tío Pues como horario fijo Si que es verdad Que hubo una temporada Que hacíamos Empezamos Joder que susto La hostia Dios Tío el pitido ese Me va a matar No no Buenas Leo Que tal Que susto Me ha trao tronco Si que es verdad Que ando peleado Buenas Leo Que tal Muchísimas gracias Esta tormenta De Gatete Papu Llegando Preparan sus High Weapon Lol Que tal Leo y familia Como estáis Buenas Sunshine Buenas Goxnam Buenas Nane Que tal Nane Como estás Buenas 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 a todos Que susto me has dado Tío por dios Oye que tal Que tal Que habéis estado haciendo Bueno si no conocéis a Leo Que me extrañaría Probablemente el mejor streamer Del universo Le iba a ponerle Leo Tío Madre mía Leo Chan Habría salido cualquier cosa Ahí Podéis encontrarlo Aquí en su canal Hace un montón de cosas Hace mucha variedad En su canal Hace Hace Juegos indies Hace juegos retro Hoy lo he visto jugando Juegos retro Por la tarde un rato De hecho lo he hosteado Te iba a hacer una raid Tío O sea Me he dado cuenta Estabas en directo Cuando ya he cerrado el directo Y digo Mierda voy a hacer una raid Y me sale una persona Digo bueno Pues host No sabía No me había dado cuenta Tío Que estabas Y Y Tampoco me había dado cuenta Ni que hora Estaba un poco ahí En mi mundo Y Hace juegos retro Juega el Heroes Está jugando el Octopath Travelers Para los que os guste El Octopath Si queráis verlo Y Te he hecho el host Y me he ido a cenar corriendo O sea Si Supongo que me has agradecido Porque Leo es así Me agradece Todas las Todas mis pequeñas Gilipolladitas Que tal Que tal Como estáis Que has hecho hoy Aparte de Juegos retro Eso si te he visto Lo demás no Yo bien aquí Aquí dándole un poco Al palique Estamos ajustando Los Los horarios del canal Un poco Y estoy aquí Intentando Sonsacarle a la gente Cuando les molaría Que jugáramos a navecitas Y un poco más tarde Un poco más pronto Vamos a empezar Por poner el Elite A las 10 Vamos a empezar por ahí Ya me las apañaré Para cenar Vamos a empezar por ahí Oye Y si después del Elite Me quedan ganas de jugar algo Pues juego Si no Pues me voy a dormir A ver ¿Dónde coño Tengo lo de los horarios Tío Horarios Venga Me comprometo A empezar a las 10 El Elite En vez de a las 11 ¿Vale? De hecho últimamente Estoy siendo hasta puntual Menos hoy Que la he liado Vale Ahora no encuentro A ver 10 A las 23 horas Venga Voy a poner a las 22 horas Aproximadamente Llevo raro Tío Llevo unos cuantos días raros Tío Vuelve a haber bajunada De suscriptores Vuelve a haber bajunada De todo en general Llevo unos cuantos días raros Tío Estoy aquí jugando A las waifus Por la tarde Y por la noche Un poco de simuladores Y bien 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 En general Bien pero raro Ya os digo Tengo aquí Aquí hablando con la gente Va a ver cuando le gustaría Que jugáramos a qué cosas Y intentando organizarme Un poco mentalmente Y tal Descubrí Descubrí Que tengo juegos Que según Origin No tenía Pero que sí Que los tenía En realidad Y llevaba mucho tiempo Sin jugar a Anthem Cuando yo decía Tío Si yo tengo el Anthem ¿Por qué me dice esto? Que si no tengo el Prime El Premium ese No tengo el Anthem Estamos locos Pero si yo tengo el Anthem Y va Pues a lo mejor Lo devolví Yo que sé Ya me estaba volviendo Ya estaba hasta paranoico Es decir Ya me estaba convenciendo A mí mismo De que había hecho Cosas que no había hecho Y luego resulta Que es que hay que hacer Una pirula Para volver tu juego A la versión que has comprado Que es la misma Que hay en Premium A la versión completa Del juego Y era como Señores de Origin Por favor Comprense un cerebro Están baratos en Ebay Están de oferta Sí tío Sí Yo también estoy de acuerdo Y el E3 El E3 también Tiene bastante que ver Hola Estaba en el Over Que por fin ha ganado Un arranque Enhorabuena tío Enhorabuena ¿Qué pasa Neme Freak? ¿Cómo estás? Reconducir Sí tío Yo te digo Sobre todo Es que lo que quiero Es que la gente Me diga Cuanto tiene ganas De verme O sea Porque está guay Que me vean en diferido A mí me encanta Que veáis los vídeos De YouTube Porque yo los directos Del Elite Luego los subo a YouTube Y eso Pero si tenéis una opinión Y queréis decirme Oye tío Es que a mí me vendría más guay En general Si empiezas un poco antes Sabes que Y es verdad Que yo sé que A partir de las 11 La gente se va yendo Entonces claro Si yo empiezo a las 11 Solo cojo a la cola De la gente que ha quedado Que se queda por huevos A verme a mí tío Y claro Tampoco es el rollo De decir Oye tío Levántate mañana A trabajar a las 6 Pero quédate a ver el Elite No seas cabrón ¿Sabes? No sé Y además suscríbete Y además dame un abrazo Joder Es que ya estamos pidiendo demasiado Estoy ahí Estrujando el estruje A comienes rosas de DM Muchas gracias A todos los que os suscribís Y nos seguís Claro sí Está guay tío Yo te digo Si estamos todos iguales Tío Yo no sé Es como No sé El apocalipsis de Twitch Pero desde enero Tío Esto va desde enero Tío Este año es rarísimo El año pasado No hacíamos más que crecer A destajo Tío Ahí Guau Que guapo Que bien va todo Que bien Gracias Amazon Por subir el Prime Cabrones Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vale Y ahora tengo que preguntar Lo del increíble pero incierto Tengo que ir A increíble pero incierto Holandia Vale 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 Jose vale esto deja de reírte no tío, eso no es nada es el telegram de los colegas tío me ha mandado un telegram que pone dos investigadores hackean el robot de cocina de Lidl para ejecutar Doom en la bandera táctil y además descubren un micrófono oculto en el interior según declaraciones de Lidl el micrófono oculto no está activo ya que iba a pertenecer a una opción de reconocimiento de comando de voz que finalmente nos implementó hola o sea tío te llega una noticia así además parece ser que es una noticia real y te quedas como loco el mundo está como una puta regadera pero mola es una regadera buena y está eso el canal de Incribipo Incierto es así el canal de Telegram, es así todo el día es decir, no es y si, de hecho además no se escuchan es un hecho es un hecho si ahora hablamos de calzoncillos cagados durante media hora nos llegarán ofertas de calzoncillos de Carrefour en todos los emails que abramos en las cabeceras habrá compra de calzoncillos en Carrefour o detergente para tus calzoncillos cagados vendrán las dos cosas una de las dos o las dos eso es un hecho ya me he conspiranoico pero es así bueno pues ya tenemos Incribipo Incierto pero os digo una cosa quizá a las seis para los que vengáis os diré posiblemente Incribipo Incierto sea esta noche lo que sí que tengo la duda ahora sí que tengo la duda es el día de Incribipo Incierto queréis élite o no o con Incribipo Incierto ya sois felices pues puedo jugar a otra cosa hasta que llegue el Incribipo Incierto porque no voy a estar todo el domingo por la tarde tojándome los huevos vaya aburrimiento ¿qué hago yo? un domingo por la tarde sin hacer nada un domingo por la tarde ¿qué hago? ¿me voy a misa? no no, mal mala idea con la Game Boy a ver si me excomulgan a ver a ver alguno me dirá las misas son por la mañana yo que sé yo no he ido a una misa en mi puta vida es que lo sabía tío lo sabía he leído el pensamiento a ver no se lo he dicho por decir ambas cosas mierda ni siquiera puedo ir a misa tío mierda los domingos por la mañana estoy hibernando es mi hora de hibernar de la semana pues algo habrá que jugar por la tarde venga último sistema del día llevamos una hora y 17 minutos de élite no está mal y ahora tengo cositas que preparar no sé si echarme unas carreras ¿queréis que nos echemos un pequeño si no? ¿queréis que nos echemos un pequeño forza forza lego o algo creer que juguemos un rato algo más o nos vamos ya a dormir es la otra opción es la opción B me sabe más por la gente que acabáis de venir del canal de Leo que os deje así tiradicos pero pero llevo mucha faena últimamente con los horarios bueno habréis visto para los que me seguís en Twitter habréis visto que he tuiteado horarios cambiados como 160 veces en 8 días y y es eso es que llevo un puto caos con los horarios que no es ni normal joder ahora oh vale venga otro no tiene nada este sistema está hueco pero bueno vale pues adelantamos el elite vale gente que me veáis en YouTube después este vídeo el elite será a las 10 en vez de a las 9 luego lo pondré con todos los lados perdón a las 10 en vez de a las en vez de a las 11 ya cenaré cuando acabe voy a venir a jugar al elite sin cenar vais a escuchar mi tripa rugir en la nave no te quemes no te quemes no te quemes solo hay un sistema en este también no hay 10 vale vale pues venga este es el último de la noche no ha estado mal la noche en cuanto a escáner la verdad es que no me he enterado mucho porque estoy aquí que no paro de hablar pero pero creo que hemos encontrado algo más o menos interesante por ahí o sea en cuanto a pasta evidentemente en cuanto a en cuanto a descubrir cosas guays no encontramos una mierda vamos no sé tampoco también hay que decir una cosa vale para descubrir cosas guays o encontrar planetas con vida hay movidas de esas que los hay o sea la vida es muy triste son como unas lechugas caen en el suelo vale pero están tendríamos que esperarnos a que esto haga el escáner vale localizaciones ninguna vale otro localizaciones ninguna otro localizaciones ninguna vale habría que hacer mirar ahí vale porque si lo ves que está pululando o sea si en ese marcador hay unas cositas que da vueltas ninguna puede ser que haya cosas a veces en el planeta pero como yo soy un arzorratado y hago así mira ninguna y cabrón si se queda pensando mucho rato es que hay algo en el planeta pues el sistema está guay este va este va va a haber calidad de la buena aquí vamos para atrás quedan dos planetas ninguna ninguno es aterrizable ninguna vale si el escaneo ese tal tarda mucho a veces salen movidas geológicas y tal y también salen vidas salen salen hay como unos sandías gordas y a veces parecen como árboles hay cosas hay cosas en el elite hay cositas pero como yo le doy con prisa al escáner pues me las salto venga dos terraformables no ha estado mal la noche hemos encontrado bastantes cosas y ya os digo si queréis que echemos una partida algo la echamos si queréis que echemos un o sea alguien sabe esto lo digo muy en serio vale es que estoy súper desconectado porque como pensaba que no tenía el juego pues lo o sea por un momento me creí que no tenía el juego pues me desconecté alguien sabe si está puesto ya lo del battle royale del battlefield 5 alguien que esté un poco informado de la vida al final lo han puesto la pregunta exacta es al final han puesto eso porque a lo mejor después de sacar el puñetero apex aquel han dicho va que le den no ponemos el battle royale del battlefield 5 que es probable le preguntamos a google o nos echamos unos forzas yo me echo unas carreras y más feliz que una perdiz conseguimos unas piecitas para la casa de lego de hecho tengo que ir a ver el galaje ayer conseguimos el galaje pero no fui a verlo seguimos haciendo el tonto por el resto de la pista del lego y no fui a ver el galaje ya ves tú que es una tontería lo del galaje pero oye yo que sé está gracioso además está guay porque en el mapa del lego sí que empiezas es como en el mapa de la isla en el mapa de la isla cuando cuando le dices que en el mapa de la isla cuando sales del juego y vuelves a entrar no estás en la isla estás en el mapa general pero en el mapa de lego sí que estás en el lego vamos y que estás ahí donde debes sí que ya os digo sé que es un poco tarde pero bueno sabéis que tengo mi horario por la tarde en el que hago cosas más otakus y ahora el horario por la noche en el que hacemos cosas un poco más no sé un rato al fuerza si queréis según google salió en marzo el modo se llama firestorm pero no tengo el juego sí que no sé 100% joder muchas gracias señor leo joder menos mal que está aquí alguien más salvado la vida me voy a ver si me meto en el estudio un rato a ver si termino la primera canción para que te creo en serio pero me estás haciendo las canciones en serio me estás haciendo las canciones en serio menos mal que no te he quitado del opening te vienes para acá en el estudio te vienes para acá aquí al lado que si voy yo al estudio tío tío pues no sé espérate dame un momento ¿cuánto rato vas a estar? me dejas toquitear cosas muchas muchas eso puedo toquitear pero ahora está abierto tío espérate espérate tío voy a consultarlo con la almohada espera espera dame un segundo tío que tiene tablas de mezclas y cosas de esas tío sí dame un momento dame un momento espera escaneo el planeta y te digo espera pero vienes a por mí yo no cojo el coche a estas horas si voy tienes que venir a por mí espera un momento que van a ver van a ver que van a ver se son 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 Gracias. 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 Vale, que sí Que voy Espera, pues entonces cerramos aquí Ya hemos acabado por hoy Pues muchas gracias a todos por venir Espérate, no te vayas Y ahora hablamos Y por el Discord o lo que sea Muchas gracias a todos por venir Y vamos a cerrar y vamos a jugar a otra cosa Pero mira, no, vamos a hacer música Música para élite, mola que te cagas Así que, pues eso Ser buenos, comer mucho y nos vemos mañana Y muchas gracias por la raid Leo Y muchas gracias por la suscripción Sergio Y muchas gracias por la suscripción Tekker Y todo el mundo que se ha suscrito hoy Hoy sí que ha habido movimentico Hoy sí que ha habido movimentico Eh, ¿quién más ha habido? No me salen más De hecho Tekker no me sales, tío Tekker no me sales en las suscripciones, ¿qué has hecho? Bueno, no me sales, tío Esto se raya Por eso Que lo he dicho Que muchas gracias a todos por venir Y ser buenos comer mucho Y nos vemos mañana O sea, nos vemos mañana Hasta luego Las cosas del espacio van despacito Presenta por mí Con la colaboración de Blasjo Que muchas gracias a todos los subes A todos los followers Y a todo Cristor Cristor Seeker Gaming Que te quede Que te quede Que te quede Que te quede Que te quede